Música Es agua, tierra, fuego y aire Todos los signos son de atarde Un poco ángel, un poco ángel Pero así es feliz Llega en un mundo alucinante De dos ideas y durantes Entre secretos y verdades Él lo debe decidir Entre don Juan y doña Inés Rara fusión pero así es Y con profunda convicción Centro personas a la vez Entre don Juan y doña Inés Espina, flor y al revés Y él sufre dilección Y el amorfosis en la piel Pues es un ser Entre don Juan y doña Inés Rara fusión pero así es Y con profunda convicción Estos personas a la vez Entre don Juan y doña Inés Espina, flor y al revés Y él sufre dilección Metamorfosis en la piel Pues es un ser Entre don Juan y doña Inés ¡A la vez!